¡Gracias! 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 Ya se ve Veamos más atrás Ya ¡Ah! ¡Los mamás! ¿Qué es, hijo? Ven, vamos a averiguarlo Ven Ven, ven, ven Ya abre tu regalo ¿Estas llaves? Trata de abrir la puerta ¿De quién es esta casa? ¿Está? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Qué quieres? ¿Te fliespar un chat? ¿Te機inas estarás estudiando? ¿Me estás estudiando? ¿Cómo está? ¿No? No, te lo voy a cambiar Estoy que se puedeокar ¿Sabes? ¿ summitas? ¿Afistan? Up Gracias por ver el video.